Rodaje, programa patrocinado por Opel Tavesa Turismos Rioja Motor Vian Automobile Riauto Autohoja Esta semana en rodaje Mercedes Autohoja Un Coupé genuino, sin concesiones Una silueta incomparable al más puro estilo Coupé El nuevo CLA Coupé habla tu idioma Gracias al M-Bucks Basta con que digas Hey Mercedes Para que tu Mercedes sea todo oídos y atienda tus órdenes Land Rover Riauto Descubre el Discovery Sport Nuestro premiado subdeportivo Que combina rendimiento off-road Y el diseño más sofisticado Opel Tavesa Turismos Más emocionante y eficiente que nunca El nuevo Astra está impulsado por una nueva generación de motores Con unas emisiones de CO2 Hasta un 21% más bajas Y un mínimo consumo San John Vian Automobile El equilibrio perfecto entre confort y eficiencia Un auténtico crossover que combina las mejores cualidades de un SUV y un sedán Con innovadores sistemas de seguridad que te harán sentir seguro al volante Audi Rioja Motor El nuevo Audi Q3 Sportback es un subcoupé compacto que combina elegancia deportiva con las reacciones ágiles de un coupé Bienvenidos a Riauto Concesional Land Rover en Logroño Hoy os vamos a presentar el nuevo Discovery Sport Riauto Concesional Land Rover en Logroño Música Riauto Concesional Land Rover en Logroño el nuevo discovery sport mantiene la estructura y el diseño de su antecesor pero añadiendo algunos toques nuevos como pueden ser los faros tipo led y el nuevo diseño de llantas además incluimos un nuevo acabado más deportivo como es el acabado aerodinamic el diseño del nuevo disco brisport mantiene un poquito la estructura del anterior pero nos cambia la totalmente la consola central donde nos introduce el nuevo apoyabrazos la palanca de cambios y los nuevos materiales de la pantalla y la parte central además nos introduce un nuevo volante con nuevas botoneras y las pantallas digitales y y y y y y y en cuanto a las motorizaciones aquí sí que cabe destacar un par de cambios el primero introducción de motores gasolina ya que en el modelo anterior no existían y dentro de esos motores gasolina al igual que los diésel introducen la micro hibridación los conocidos como un my hybrid en todos ellos introduce un motor de 48 voltios que apoya al sistema de arranque y en la aceleración además de mejorar los consumos y las emisiones en cuanto a motorizaciones en caballos destacamos el 150 180 y 240 en diésel y el 200 y el 250 en gasolina y y y y y y y y en cuanto a seguridad de serie nos trae el sistema de frenada autónoma de emergencia el aviso de precolisión el sistema de cambio involuntario de carril activo con corrección y el sistema de avisador de fatiga además también podemos introducir el control de crucero adaptativo con limitador de velocidad a alta velocidad así como el asistente de ángulos muertos además como de equipamiento de serie también introduce el nuevo sistema oil terrain response 2 que viene a mejorar el de oil terrain response que tenía el modelo antecesor con un sistema automático para el cambio de tracción así como un sistema atpc para control de crucero en camino y 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 Como novedades en equipamiento, el nuevo Discovery Sport introduce unas cuantas, como puede ser la cámara para vista de terreno en la que vemos lo que hay debajo del morro del coche, las cámaras 360 para ver todo el coche alrededor y desde los lados, una cámara en el espejo retrovisor en caso de que tengas algún obstáculo que te impida ver por el espejo normal, así como la introducción del Gerard Display y las nuevas pantallas digitales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Os invitamos a visitar nuestras instalaciones en la calle Bala del Rey número 59 y probar el nuevo Discovery Sport, así como cualquiera de nuestros modelos. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Opel Tavesa Turismos. Yo soy Carlos Franco y hoy os traemos el nuevo Opel Astra. El nuevo Opel Astra es un coche en el que precisamente lo que cambia es aquello que no se ve, porque estéticamente es muy similar al que había anteriormente, básicamente lo que ha cambiado es el diseño de la rejilla, que ahora sigue un poquito más la línea de diseño de la marca, y la parrilla que ahora es activa, es una parrilla activa que se abre o se cierra en función de las necesidades de refrigeración del coche para facilitar el coeficiente de penetración aeronómico, o para mejorarlo, mejor dicho. Este coche cuenta con un coeficiente aeronómico de 0,25, que es de los más bajos que hay hoy en día en el mercado, lo que hace que bajen los consumos y las emisiones de CO2. El nuevo Opel Astra Tal como comentaba, lo que más ha cambiado en el nuevo Astra es aquello que no se ve, y para contribuir a esta mejora en consumos de combustible y de emisiones, se han cambiado todos los motores. Ahora monta en gasolina potencias que van desde los 110, 130 y 145 caballos, en motores tricilíndricos 1200 y 1400. Los motores 1200 montan caja de cambios manual de 6 velocidades, y el 1400 monta una caja de cambios con variador continuo, que le hace un coche muy suave y muy sencillito de conducir. En cuanto a diesel tenemos dos potencias, una con 105 caballos y otra con 122. Esta última también se puede tener con una caja de cambios automática de 9 velocidades. Esto hace que sean motores súper eficientes, de bajas emisiones y con muy bajo consumo de combustible. En cuanto a interiores, una de las principales novedades es que ahora podemos incorporar la pantalla central del cockpit digital en 8 pulgadas, totalmente configurable a nuestro gusto, que nos permite incluso llevar la información del navegador, ordenador de a bordo, sistemas de avisos de detención de vehículos, etc. en la pantalla central. Y seguimos manteniendo la pantalla de hasta 8 pulgadas central, típica, multimedia, con el navegador, compatible con Android Auto, con Apple CarPlay. Llevamos el climatizador físico todavía, con las ruetitas independientes para seleccionar la climatización, y todos los botones, los mandos a volante para audio, teléfono, sistemas de alertas, encendido automático de luces, etc. Y en cuanto a seguridad, pues sigue incorporando todos los avances que ya caracterizaban al nuevo Pelastra, como por supuesto todas las hadas, de ayudas a la conducción, frenado de emergencia, detección de peatones, llevan los famosos faros Intelilux en opción, que son de matriciales y que pueden apagar solo el haz de luz, que molesta a la persona que viene, pero nos permite conducir siempre en largas, con el plus de seguridad que esto nos da. Llevan asistente de aparcamiento avanzado, que nos permite aparcar solo, o sea, aparca totalmente autónomo. Llevan nuevos sistemas de cámara, delantería y traseras, para lo que es el sistema de aparcamiento también avanzado, sin necesidad de quitar la vista de la pantalla. Por supuesto, todos los temas de seguridad habituales en estas gamas, con todo de tracción, de estabilidad, herbas frontales, laterales, de cortina, un coche con toda la seguridad de un vehículo de estas características. En cuanto al maletero, la apertura es eléctrica, aunque hay que subirla a mano. Lleva una capacidad de 370 litros, es un maletero muy aprovechado y muy limpio, totalmente cuadrado, y por supuesto los asientos son abatibles asimétricamente, para poder llevar un objeto grande, y a su vez poder llevar alguna plaza operativa, o se puede tumbar íntegramente para poder llevar ya una carga considerable. Pues este es el nuevo Epel Astra, es un coche que como veis lleva unos motores muy eficientes, para que tenga bajo consumo, para que tenga bajas emisiones, algo muy importante en un vehículo del segmento C. Pero lo mejor, como siempre os digo, venir a probarlo y juzgar vosotros mismos. Os esperamos en Opel Tavesa. Amigos de rodaje, buenas tardes, bienvenidos una vez más a esta vuestra casa autohoja. Hoy os vamos a hablar de nuestro fantástico nuevo CLA. ¡Suscríbete al canal! Bueno, como os hemos comentado en la introducción, hoy os vamos a enseñar la nueva generación de nuestro precioso CLA. Os queremos recordar un poquito cuál es el origen de este coche. Antes que el CLA, salió el CLS. El CLS nació como una cosa totalmente rompedora, llevo el año 2004, en lo que Mercedes denominó entonces un Coupé de cuatro puertas. Un Coupé de cuatro puertas porque, como podéis comprobar, la parte trasera tiene esa forma típica de Coupé, y luego porque las puertas carecen de marco, ¿no? Al final consiguen esa estética de coche deportivo, pero a la vez, pues bueno, como el propio nombre dice, la denominación que es un Coupé de cuatro puertas. Posteriormente al CLS, visto el éxito que tuvo en el mercado, pues decidieron hacer un CLS un poquito más pequeño y sacamos el CLA de la primera generación. Básicamente el CLA toma la base del coche, lo que Mercedes llama coche compacto, que es básicamente la base compartida por el Clase A, el B, el CLA y el GLA. Y en este caso, pues un CLA se asemeja bastante a lo que sería un Clase A, un poquito más grande, porque es un coche que, bueno, un poquito bastante más grande. Estamos hablando de prácticamente 30 centímetros, entre 25 y 30 centímetros más grande que el Clase A, un poquito más habitable, con el maletero separado en vez de con portón con puerta. Pero lo que es mecánicamente, a nivel de bastidor y de interior, estamos hablando del mismo coche. En el CLA hablamos de un coche con un aspecto tremendamente deportivo. Luego es un coche muy habitable, es un coche muy cómodo, pero es un coche con el que Mercedes ha buscado un diseño tremendamente bonito y un coche impactante. Pero, como podéis ver, es un coche con los rasgos súper afilados, con mucha marcación en las líneas de la cintura del coche. Es un coche bajito, con un equipo de llantas muy bonito y, en fin, un coche que está llamado para que se le vea. ¿Cómo se mueve nuestro CLA? Pues bueno, tenemos como siempre en Mercedes varias opciones en motorizaciones de gasolina, varias opciones en motorizaciones diésel. El motor más sencillo en gasolina, estamos hablando de 136 caballos y luego pasaríamos a un bloque de 163 caballos, que es básicamente el mismo que el pequeñito, pero un poquito más potenciado. Y luego ya pasamos a las versiones topes de gama y luego tenemos incluso dos vertientes AMG. Las dos vertientes AMG son motores bastante diferentes, aunque tienen similitudes en cuanto a cilindrada, pero son bastante distintos. Uno sería el 35 AMG, que ya es un coche de armas tomar, estamos hablando de más de 300 caballos, concretamente 306. Y luego tenemos ya una auténtica bestia montada en este coche, que es la motorización 45S, que estamos hablando de 421 caballos, que como ya ocurría en la generación anterior, es el motor de gasolina con mayor potencia específica jamás fabricado en el mundo en cuatro cilindros. Estamos hablando de un coche de 210 caballos por litro, para que os hagáis una idea de la barbaridad. Si nos vamos a las vertientes diésel, tenemos un motor 200D y un motor 220D. En el 200D estamos hablando de 150 caballos y en el motor 220 estamos hablando de 194 caballos. Cualquiera de ellos, incluido el sencillito de 150 caballos, son motores que mueven francamente bien esta carrocería. Pensad que es el mismo motor que montamos en coches mucho más grandes, como el C, como el E, en el motor 2 litros, que es un prodigio, la verdad, que en suavidad y en consumo. Cualquiera de ellos, es un motor de gasolina, que 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 es un motor de lo más avanzado que existe en el mundo de automoción en cuanto a diseño de interiores y en cuanto a tecnología del interior nos vamos a aburrir, nos vamos a contar mucho de lo que ya hemos contado otras veces si quedaros una pequeña pincelada de que este sistema por un lado como veis es una pantalla completamente plana que va de lado a lado, es como una pantalla doble en el cockpit esta pantalla, la central donde vemos la información más fácil no es táctil pero luego la mitad de la pantalla de la parte derecha es completamente táctil además de que es táctil, como ya os hemos comentado en anteriores ocasiones funciona con el Mbux que es un sistema predictivo de inteligencia artificial mezcla una serie de conceptos totalmente innovadores en la automoción que no tiene ningún otro fabricante más que Mercedes y ojo, que no lo tenemos en todos los coches, que está disponible solo en unos pocos, en los más modernos y es un sistema al cual va aprendiendo de nuestros gustos, de qué es lo que hacemos, de la costumbre nos propone cosas, con la voz podemos manejar absolutamente todo el coche o sea, desde que conecte la calefacción de los asientos a que nos cambie la emisora o sea, cualquier cosa, con el mero hecho, no de dar una orden concreta sino, sencillamente, si le decimos tengo frío pues el coche lo que dice, bueno, pues te ajusta la temperatura y te la subo un poco como decía, no os quiero aburrir con cosas quedaros con la idea de que el coche está súper bien equipado a nivel interior tanto a nivel de diseño como a nivel de equipamiento y luego no queríamos tampoco dejar la oportunidad de hablaros un poquito de la seguridad antes os hablábamos mucho y ahora, pues bueno, nosotros lo damos por una cosa como ya supuesta Mercedes siempre hemos dicho que es el fabricante que más dinero invierte en investigación a la hora de la seguridad de los coches y no vamos a dejar de decirlo, aunque todos lo sepamos y aunque nosotros lo sepamos porque vendemos los coches Mercedes es el coche más seguro que existe ahora mismo en el mercado tanto en seguridad activa como en seguridad pasiva como os decía antes, tampoco os voy a volver a aburrir a contaros que si tiene una cosa, que si tiene la otra el concepto de Mercedes ahora mismo es que solamente fabrica el coche más seguro no homologa ningún coche que no tenga las máximas especificaciones en cuanto a test de seguridad y al final eso en que se traduce, pues en que es el coche con el que es más difícil tener un accidente y que en el caso de que no lo podamos evitar y que tengamos ese accidente Dios no lo quiera, pues es en el coche en el que más protegidos estamos pues amigos, una vez más nos toca despedirnos hasta el próximo programa esperamos que os haya gustado mucho el nuevo CLA y como siempre, pues ya sabéis que esta es vuestra casa estéis invitados todos a que vengáis a ver y a probar el CLA cuando os apetezca no tenéis más que llamar para concertar una cita para la prueba o directamente presentaros aquí, que seguro que buscamos un hueco para que lo podáis disfrutar ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!